A su pareja, y prepárense, una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas, si bebo ron La blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita cara es tierna Si bebo ron, la flaquita cara es barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, Sock Esa sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime Sock De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba Sock De regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Un saludo De juzgar De juzgar El cantante del gueto El cantante del gueto Que le duele Que le duele Que le duele